En riesgo decenas de perros en Georgia, piden a la población que los adopten. Las autoridades del estado de Georgia han apelado al buen corazón de sus habitantes por el hecho de que están en riesgo decenas de perros que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que de no ser adoptados pronto tendrán que ser sacrificados. Según se dio a conocer, el Centro de Control Animal del Condado de Clayton, encargado de dos refugios de animales, indicó que unas dos docenas de canes están en riesgo inminente de eutanasia en los próximos días. Debido a la falta de espacio y apoyo en la alimentación de los animales. El medio The Associated Press indicó en redes sociales que circula un comunicado en donde se invita a la población de Clayton County, al sur de Atlanta, Georgia, a acudir al refugio inmediatamente para adoptar a uno de los perros, ya que si no son adoptados antes del 30 de noviembre tendrán que ser sacrificados. Aunque algunos grupos de rescate han logrado acoger parte de los caninos, aún hay varios que necesitan encontrar un hogar. Por lo que el Centro de Control Animal del Condado de Clayton ha facilitado una lista con las razas, así como información de contacto de los empleados del refugio que las personas interesadas en adoptar puedan contactar. En total son 24 perros, de los cuales la mayoría son Pitbull Terrier y destacan otras razas como Pastor Ganadero Australiano, American Bully, Botser, Salchicha, entre otros. También se ha incluido el nombre de los perros para generar empatía con la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!